Este es un proceso, el proceso de la entrega de una carta del Día de San Valentín, este sujeto que viene siendo el cartero, es el procesador. El programa es la dirección de donde viene y la dirección a la cual debe ir. Aquí podemos observar al cartero en su hábitat natural, llevando a cabo el programa de llevar la carta del emisor hacia su destino. El cartero ha entregado la carta al destinatario, así que el proceso ha terminado. ¡Gracias!